El Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reactivó la caseta número 21 en el municipio. Esta se ubica en Residencial Lomas de Agua Caliente. Esta infraestructura apoyará a los residentes de la zona las 24 horas del día con dos oficiales a cargo. La principal queja de los vecinos es el robo a casalitación. Con esta caseta se busca inhibir este delito y dar un tiempo de respuesta más eficiente a los vecinos en caso de presentarse una emergencia. Gracias.